Luego de 8 días de lluvia, el Consejo de Ministros rindió un informe preliminar de los daños a nivel nacional. En viviendas, 16,235 viviendas afectadas, 4,528 están en alto riesgo, 8,312 presentan daño leve, 2,825 con daño moderado y 570 con daño severo. En cuanto a ayuda, se han distribuido más de 353 toneladas de ayuda por vía terrestre y aérea. En inversión, las emergencias atendidas desde los sismos en Cuilapa, Santa Rosa, ascienden a 732. Covial ha invertido 94 millones de quetzales en 273 para atender las emergencias. Caminos ha invertido 39 millones de quetzales para atender 210 emergencias. Trabajan 18 centros de operación de emergencia en todo el país. En educación, de los 16,500 edificios del Ministerio de Educación, 728 presentan daños. 63 están funcionando como albergues. Las clases siguen suspendidas en Sololá, Quetzaltenango, Totonicapam, Xuchitepeques y Santa Rosa. En agricultura, se reporta 73 millones 80 mil 730 quetzales en pérdidas agrícolas. 8,928 manzanas de cultivo dañados. 14,900 familias afectadas que se dedican a la agricultura. 111 municipios afectados con inundaciones. 5,500 manzanas de maíz afectadas. 2,300 manzanas de ajonjolí dañadas. 4,000 hectáreas de sistemas de riego dañados. Por el momento tenemos precio igual. Y si le suben, no somos nosotros los que lo cosechan. Pero a ver a cómo el precio de hoy en el mayor. Siempre le suben, todos los años siempre. Solamente que haya demasiada cosecha, entonces ahí si no le suben. Pero mientras, así como está ahí, las lluvias hay unos que sí se aprovechan. De todo lo que está pasando, hay gente que sí se aprovecha de eso. En el caso del maíz es todo lo contrario, ¿verdad? Estaba a un precio alto, ahorita está bajando, ¿verdad? Por lo menos el maíz estaba, nosotros lo conseguimos a 2,25. Ahora lo conseguimos a 180. Prácticamente para los días próximos, por lo que se está pasando, ¿verdad? Por la tormenta que arrasó todo lo que es el lado del sur. Que es donde más provienen los productos de granos básicos, ¿verdad? Todo lo que es frijol, arroz, inclusive el café. Son productos que van a incrementar, ¿verdad? Tengo entendido que para El Salvador, lo que es el paso por la costa, está totalmente cerrado, porque fue el puente que se destruyó. Y en los otros dos accesos para El Salvador, hay problemas de derrumbes también, que eventualmente se van aliviando, se arreglan, se habilita una vía. Pero en términos generales, yo diría que para El Salvador, de esos 200 millones de dólares que se exportan mensualmente, por lo menos 100 van a dejar de exportarse o se van a postergar.